Música Pues todo se mata Y esta semanita me toca Como él tampoco De él De no mirarte a la boca Y esta semanita me toca No tengo yo más sentimientos No tengo yo más sentimientos Que haberte comunicado Luego se me quedó muy feliz ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Es por el aplauso de la gente! ¡Ay, viví, viví! ¡Yo vio un viejo! ¡Aquí el bien de vivir! ¡Ave! ¡Ave! ¡Canta gitano puro! Baja el micro de Bernarda Yo olvidé a quien mucho quería Olvidé a quien bien quería Mientras viva el bebé El mundo se ve Acá no me hablé Mientras viva el bebé Mientras viva el bebé ¡Alarvos! 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 ¡Papá! ¡Bien! 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 La concha de la tierra se está comiendo mi dolor Comerá mi dolor, se está comiendo mi dolor A pie de la almendro y en tuve ahí Y en tuve ahí, y en tuve ahí ¡Aplausos!